¿Necesitas merch oficial de tus bandas favoritas? Entonces entra a House of Gods. Con cada compra que hagas en este sitio, apoyas directo a las bandas, y aportas para mejorar la calidad de vida de muchos animales sin hogar de América Latina, debido a sus donaciones periódicas a diferentes organizaciones de rescate y esterilización animal. House of Gods. Envíos a toda Latinoamérica. Enrique Chalar, conocido como Pil Trafa, líder de los violadores y uno de los máximos referentes del punk en Argentina y toda Latinoamérica, murió a los 62 años en Lima, Perú, donde se había radicado hace unos años junto con su banda Pilsen. Fue justamente su banda la que dio a conocer la noticia por redes sociales, con el siguiente mensaje. Con profundo dolor lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro querido líder Enrique Chalar. Pil nos dejó físicamente esta tarde de manera repentina en su casa de Lima, Perú, a raíz de un paro cardiorespiratorio, a los 62 años. Nos dejó un guerrero, un pionero del punk y underground latinoamericano, retrista e iluminado, portavoz de toda una generación, peleador e incansable capitán de mil batallas. No hay palabras que alcancen para expresar nuestro pesar. Acompañamos especialmente a su mujer y a su hijo en este momento, y abrazamos a todos sus seguidores que tanto significaron siempre para Pil. Enrique Héctor Chalar había nacido el 1 de febrero de 1959 en Villa Urquiza. Pasó su adolescencia en dictadura, influido por Luis Alberto Espineta y Deep Purple. Hasta que, como él mismo contó, se topó con un número de la revista El Expreso Imaginario, dedicado al punk inglés, que le abrió una nueva perspectiva. El centro de la cobertura eran los Sex Pistols, y sus letras que se burlaban de la reina. Pero lo que más lo atrajo fue el detalle de que se jactaban de no tener un conocimiento previo sobre música. Gracias. 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 Gracias.